¡Vamos a tocar un rock and roll! La gente se aproxima por la calle principal Vamos a tocar un rock and roll a la plata del pueblo Vamos a tocar un rock and roll a la plata mayor La gente aglutinada espera que convierta el show Un poco más de rollo, no vendría más Un poco más de rollo, no vendría más Si no estoy inspirado, no puedo tocar Vamos a tocar un rock and roll a la plata del pueblo Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar La gente se aproxima por la calle principal 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 Bueno